La Iglesia ha distribuido los santos evangelios a lo largo del año. Quienes asisten a las misas de entre semana, realmente hacen un recorrido por todo lo que sabemos de Cristo, de acuerdo con la Biblia. Yo quiero que tomes en cuenta y que sopeses en tu corazón lo que eso quiere decir. Con el solo hecho de asistir atentamente a misa cada día, tú estás recorriendo las palabras que mejor describen quién es Cristo, qué quiere Cristo, qué ha hecho por nosotros, cuál es su enseñanza. Los tres evangelios que mejor nos cuentan ese recorrido del Señor, es decir, las acciones de Cristo, son los que llamamos sinópticos. Durante el año los leemos en esta secuencia, Marcos primero, Mateo después y finalmente Lucas. Es donde nos encontramos ahora, en el Evangelio según San Lucas. No es que le quitemos importancia al Evangelio de Juan. Juan nos revela, podríamos decir, el misterio de Cristo. Si los otros evangelios nos están contando de lo que Cristo ha dicho y ha hecho, el evangelista Juan nos invita a asomarnos a lo que Cristo mismo es, al misterio del Hijo de Dios en nuestra carne. Estamos ya en el capítulo sexto de San Lucas y encontramos a Cristo en un momento de soledad y en un momento de multitud. Lo encontramos en un momento de oración y en un momento de predicación. Pero hay una conexión entre esos dos momentos. Es el mismo Cristo el que pasa de la soledad con el Padre a la compañía de los hombres. Es el mismo Cristo el que pasa de la intimidad de la oración a la fecundidad de la predicación. Y por eso es también el mismo Cristo el que desde esa intimidad con el Padre nos va a dar un regalo precioso. Y quiero que subrayemos esta palabra, un regalo, el regalo de sus apóstoles. Los apóstoles son el fruto del amor de Cristo. Los apóstoles son aquello que engendró el amor de Cristo en esa noche de oración. La comparación hay que hacerla con el patriarca Jacob. Jacob en la noche engendra uno por uno a sus doce hijos que serán los que dan nombre a las doce tribus del primer Israel. Pero luego Jesús en una noche, en una noche de amor engendra a sus apóstoles. Pero es un amor diferente. Si el amor de Jacob es ese amor que el evangelista San Juan describe como deseo de varón, el amor de Cristo es el deseo de la gloria divina. El amor de Cristo es el ardor por el reino de Dios. Y desde esa oración, y desde ese ardor, y desde ese amor, son engendrados estos doce testigos. Lo más maravilloso de ellos, y esto quiero que nos quede también muy claro, es que imperfectos como son, van a prolongar la misión de aquel que es perfecto. Sus ojos, los de ellos, que no son perfectos, tienen que prolongar para nosotros la mirada inmaculada y limpísima de Jesús. Sus manos, sus manos que no son perfectas, sus manos que han caído seguramente en pecado, son manos lavadas por el Cordero para que puedan hacer el bien. Y sobre todo sus corazones, sus corazones que son imperfectos, sus corazones que seguramente no han tenido la plenitud ni la perfección del amor, son corazones que Dios sin embargo sabe utilizar para a través de ellos regalarnos su propio amor. Para a través de ellos entregarnos lo mismo que nos ha dado a través de Jesús. Y yo pienso que ese amor, ese inmenso amor de Cristo que nos ha llegado, es el que nosotros tenemos que agradecer. Bendigamos al Señor, porque valiéndose de la perfección de Cristo, que ha superado la imperfección de esos hombres, ha querido llegar hasta nosotros.